Más allá del dolor de bolsillo que tenemos, más allá de estas medidas económicas que, bueno, son complicadas, difíciles, duras de atravesar, más allá de que todo el mundo hoy esté hablando de esta eventual inflación del 15.000%, del 67% de ganasta más cara en los últimos 5 días de lo que sucede en el supermercado, también la política tiene que ver con esto. Y también es importante analizar y tener una mirada clara en lo político para tal vez entender un poquito más lo que sucede en esta Argentina. Hablábamos del cuarto día de la era de Milet y yo creo que es un gran momento para analizar con un enorme analista político, digo yo, me atrevo a decir amigo de la casa, Federico González Raúl Lovás, que es de este lado. ¿Cómo te vas? Un placer enorme. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. Gracias por ese elogio. Es un placer. Me pongo un poco colorado. Es radio, es radio, no se preocupe. No lo ven y estamos por teléfono. No se preocupe, mi amigo. ¿Cómo, cómo... A ver, ¿qué sentís, Federico? Digo yo, para empezar, la pregunta es amplia, pero me parece importante que nos cuentes cuál es tu mirada estos primeros cuatro días de la era Milet y con todo lo que esto implica, ¿no? Los enormes cambios que se vienen sucediendo y que seguramente continuarán sucediendo, ¿no? Bueno, me parece una muy buena pregunta que uno empiece expresando las sensaciones. Claro. Lo que siento es... La palabra más aproximada sería... Recién la tuve y se me olvidó. Es una mezcla de desconcierto. Claro. Esa es la palabra, desconcierto. Estoy desconcertado, sinceramente. Lo primero que te diría es... No era esto lo que yo me esperaba, no por la virulencia de las medidas, sino por las explicaciones que las acompañan, las faltas de precisiones, cierta precariedad en la comunicación. Entonces, bueno, el desconcierto tiene esa naturaleza. Yo creo que, por supuesto, se esperaba que hubiera un ajuste y que el ajuste fuera importante. Sí, sí, nunca estuvo tan claro, ¿no? Desde antes de la campaña, inclusive Milet hablaba de esto. No nunca estuvo tan claro que se venía esto, eso es cierto. Por supuesto. Ahora, la ambigüedad... Creo que había un fondo de ambigüedad que quizás no era tal, porque esta es al revés. Se esperaba que fuera así, pero no se esperaba que fuera tan duro para el bolsillo de la gente. Porque eso, Milet, el presidente lo dijo muchas veces, que lo va a pagar la casta, la política y no la gente. Sí, la verdad que eso no está sucediendo en principio, ¿no? Porque uno sabe que la casta... Ponerle que pague toda la casta. Ponerle que toda la casta diga, bueno, paguemos esto. Sabemos que no se resuelve con lo que implica una reducción y con el hecho de que lo pague la casta. Sabemos que no alcanza. Pero es un gesto enorme, que creo que no está sucediendo, ¿no? Por supuesto. Después también, Javier Milet dijo que en el discurso del domingo no dijo la gente versus la casta, sino dijo el Estado versus los privados. Lo que pasa es que ya ahí ya no es lo mismo. Porque en el Estado hay personas que trabajan en el Estado. Ya en el Estado, además de que hay políticos que son la casta, bueno, también hay trabajadores, que no son la casta. No, por supuesto. Y después, uno también esperaría que hubiera alguna precisión sobre lo que podríamos decir, algunos alivios para... La metáfora sería algunos amortiguadores para que esto no sea tan doloroso. Y no los hay. Inclusive hay, por ejemplo, lo estaba escuchando recién diferido a vocero a Manuel Adorni. Sí. Él tiene muchas buenas intenciones. Se nota que le quiere dar un tono amable. Sí, sí. Pero para mí no responde ninguna pregunta. Es decir, ¿se va por las ramas o no define? Yo tuve la misma sensación cuando lo escuché también medio por arriba esta mañana. La sensación es esa, ¿eh? La de... Me parece un tipo con muy buenos gestos y con muy buena predisposición y que está... Bueno, tampoco es tan difícil superar la tarea de Sarruti, digo, ¿no? Tampoco es tan difícil. Sí, es cierto. No, la vara es bastante baja. Pero me parece un tipo que resulta coherente. Pero es cierto que por momentos no va a lo que se le consulta, ¿eh? Y no va a lo que realmente interesa. No sé, veremos cómo... Sí, también. Es muy prematuro. Está bien. Hay que estar ahí. Se nota... Lo otro que se nota es que hay mucha improvisación. Mucha improvisación. Es como que no, no era cierto que teníamos ya un gabinete de la sombra y ya estaba todo claro. No hay un plan. Yo ahí escuché las críticas que hizo Melconian. Y bueno, en el momento en que había una disputa en Millet y Melconian, antes de las generales, y bueno, uno escuchaba a Melconian, que sería un político clásico, perdón, un economista clásico y con mucha calle y mucha didáctica para explicar, y parecía creíble, era atendible lo que decía. Después lo escuchaba a Millet tan seguro como que, no, eso ya no es como... Está obsoleto todo ese... Bueno, entonces uno pensaba que iba a haber algo muy superador. Y lo que dijo Caputo el otro día fue muy básico. Pero te digo más, te voy a decir algo que es una sensación personal. Son esos pensamientos que se le cruzan a uno. Pero tanta expectativa por este discurso, pero para eso me preparaba un poco y lo daba yo. Es decir, cuando uno siente que... Me está diciendo todas las figuritas clásicas que dicen los economistas que ponen excusas. Más allá del fondo de la sustancia, que ya tiene razón, ¿no? Sí, sí. No, posiblemente sí. A ver, uno después de mucho tiempo empieza a entender que muy posiblemente la inflación y todas estas cuestiones que hoy estamos sufriendo son la consecuencia de una manera de hacer economía y política durante mucho tiempo. Uno puede comprender que atacar el déficit fiscal es ir realmente a los despilotes o al nacimiento del despilote en la Argentina. Y uno puede entenderlo. Y eso lo dijo y está bien. Uno puede comprenderlo. Y puede darle hasta la razón en ese sentido. Pero fue algo muy por arriba. Fue algo muy... Por momentos lo que la gente quiere escuchar. Y cuando uno empieza a ver en el día a día lo que eso significa, bueno, empieza uno a sufrir, ¿no? Porque la casta no toma colectivo, ¿no? Digo, la casta no va a viajar en subte. La casta no sufre estas cuestiones de comprar un kilo de pan a cinco lucas, digo yo. Y eso empieza a ser complicado el día a día, ¿no? Pero seguro. Pero además, acá el problema es que hay omisiones, no sé si decir que no se enunciaron detalles o son omisiones groseras, sobre temas muy básicos como, bueno, el tema que hoy le preguntaron y hoy dijo algo muy genérico, lo de las paritarias. Él dijo que, bueno, que sí puede ser una Wall Street, pero bueno, pero la gente... Necesita, necesita algo. Necesita saber, porque, mira, yo he pasado muchas épocas de inflación. Desde la primera, porque uno dice el Rodrigazo, pero no es que empezó la inflación en el Rodrigazo, antes del Rodrigazo, había mucha inflación, porque el Rodrigazo ya fue en el gobierno, fue en el 75, si no me equivoco. Sí, sí, Isabel. Bueno, en la década del 60 también hubo momentos de mucha inflación. Ahora, en esas, en las de Alfonsín, en la de pre-convertibilidad, siempre estaba la idea de, y sí, la inflación es mucha, pero el sueldo me lo sube. Es decir, me lo compensan, que llega tarde. Bueno, esto es lo que venía pasando hasta ahora, este año venía pasando eso. Y la inflación subía más que, digamos, que el ajuste que venía, la corrección a posteriori que venía con algún aumento. Sí, por lo menos tener una cuestión, una mirada un poco social y no tan economicista, para que aquella gente, que, porque, vamos a ser sinceros, tanto vos como yo, gracias a Dios y muy posiblemente, digamos, no vamos a quedar en la banquina, me parece. No, 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 no me quiero meter en tu bolsillo ni en tu vida, pero me imagino que no vamos a quedar en la banquina porque, bueno, tenemos familia y porque, qué sé yo, sí la vamos a pasar duro, ¿no? Pero hay mucha gente, mucha gente, que va a necesitar, sin dudas, un desahogo, porque la cuestión social viene compleja. Mira, y acá viene una de las preguntas que yo te quería hacer. Hace poco hablábamos con una metáfora muy, muy sencilla, que tiene que ver con una idea básica, ¿no?, de vos sos nadador y resulta que nadas cada día 300 metros, ¿no? Entrenás y nadas 300 metros. Y viene tu preparador físico y te dice, che, ¿sabés qué? Hoy necesito que nades 400 metros. Bueno, te esforzás, se te complica, pero nadas 400 metros. Pero a la semana viene uno y te dice, ¿sabés qué? Vos venías nadando 400 metros diarios, necesito que nades 4.000. Hay que ver si el cuerpo aguanta. Hay que ver qué pasa con esa Argentina que está nadando, ¿no? Está muy bien, es muy clara, muy gráfica. Y no sé si están conscientes de eso. Porque una cosa, porque eso, yo me acuerdo que en todo este periodo de transición yo era muy, más bien tirando al optimismo y a la expectativa. Dice, bueno, no nos pasemos revoluciones, hay que esperar a ver cómo son las medidas, porque una cosa es decir ajustes y después, bueno, a ver qué es concretamente. Ahora, para seguir tu metáfora, es como, uno no se esperaba que haya productos que aumentaron más del 100%. Por ahí te esperabas que aumentaran algunos un 30%, pero acá, esto es muy salvaje. Sí, sí, sí. Después está el tema de si esto era el residual o no era el residual, pero, bueno, después... Sí, quienes saben plantean eso, ¿no? Plantean que es parte de lo que sucedió con este famoso plan platita que empieza a ser ruido ahora. Puede ser, qué sé yo. Lo que está claro es que la mirada social no sé si aparece. No aparece, sí, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los jubilados. Sí, tal cual. Porque al final, una de las críticas que le hacían al gobierno de Massa, al gobierno de Alberto Fernández, en realidad, que era cuando era el plan llegar, el plan vamos viendo. Y acá, hay, bueno, vamos viendo, vamos, ni siquiera vamos viendo, vamos pensando, estamos pensando. Bueno, lo estamos pensando. ¿Qué están pensando? Lo de los jubilados, eso para mí es uno de los temas más dramáticos. Claro que sí, claro que sí. Porque el jubilado, ahí no hay paritaria, entonces no hay mucho que pensar. Es tremendo. Pero ¿cuánto me vas a aumentar ese aumento que va a ser la compensación? Bueno, porque aparte, además, la retórica que le da Adorni es que, bueno, que los jubilados están sufriendo y con esta fórmula que veníamos teniendo, sufriría mucho. Bueno, entonces supone que van a hacer algo para que sufran menos. Pero eso se lo tenés que decir ahora, estamos a 13 de diciembre, la semana que viene. Y vos bien dijiste, los jubilados no tienen paritaria, ¿eh? Y no tiene, claro. Entonces me parece que, yo inclusive te diría más, hasta con una mirada benévola, veo como mucha ingenuidad. Hay un fondo de... y lo ves en Adorni para mí. Yo creo que, te diría, no es maldad en absoluto. No, claro. Tampoco me parece que soy una persona insensible, pero hay un fondo de ingenuidad. Sí. Ayer escuchaba, no sé si puede ser o no, pero ayer escuchaba... ...que lo que puede estar sucediendo es que llegaron con una idea, viste, cuando vos te vas a poner a ordenar el cuarto de tu hija, yo tengo una hija de 15, otra más grande, ¿no? Pero la de 16, 17 años, tiene un cuarto que por momentos es Kosovo, ¿no? Viste, tiene estas cuestiones que son de los jóvenes. Y a veces uno le dice, che, te doy una mano, ¿por qué no ordenamos? Y el gobierno generó eso, entró a un cuarto absolutamente desordenado. Y de repente abrió un cajón y al abrir cajones se encontraron con sorpresas. Entonces dijeron, che, pará, 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 pará. No, esto no puede ser, tenemos que hacer esto otro. Y lo que se suponía un 20% pasó a un 40%. Ayer escuchaba que eso es posiblemente lo que esté sucediendo. Encontrarse con escritorios en cuyos cajones hay cuestiones que complican aún más la economía. No lo sé. Pero en todo caso, insisto, la suda de combustibles, la devaluación, las remarcaciones que están generando un aumento del costo de vida complicadísimo para lo que va a ser diciembre. La cuestión social que se viene, sabemos que las fechas de diciembre después del 10 o del 15 son complicadas. El futuro inmediato, ¿cómo lo ves en ese sentido? Porque diciembre es complejo para la Argentina, ¿no? Y bueno, pero que vuelvo, ahí lo veo incierto, porque por ejemplo hoy Manuel Adorni se refirió, cuando le hicieron la pregunta sobre el tema de los sindicatos y bueno, del tema social, de la preocupación social y de los dirigentes que bueno, que están diciendo esto, es impagable, ¿no? Si iban a negociar o no, bueno, si tenían diálogo o no, y sí, bueno, nos reunimos, es como, y sí, es como, esto es muy light, como, sí, va a haber reuniones, nos estamos reuniendo, pero bueno, pero ¿cuál es la política respecto de, tanto activamente, de cómo damos contención social, como, bueno, concretamente, dado que va a irresistencia de, no sé, de los sindicatos, ¿cuál es el canal de diálogo con qué es lo que van a dialogar? Y después otra cosa, que ahí es otra manera de irse por la tangente, que él respondió respecto de eso, es que se refirió a los más vulnerables, que son los que tienen planes, y a los niños. Pero acá el problema es que, no solamente los, está claro, bueno, uno puede decir, me saco el sombrero, es lo mismo que en realidad decía Alberto Fernández, que primero los últimos, eso también dijo Alberto Fernández. Pero bueno, concretamente, el clase media que vive de, lo que uno, lo que se suele decir, se dijo mucho el año pasado, perdón, este año, la clase media empobrecida, la clase media empobrecida, que no llega a fin de mes, ahora va, si llegaba al 15, ahora va a llegar al 7. Y no hay nada, no se le dice nada, es aquí, son parias, son tan en limbo. Y por otra parte, esa clase media empobrecida es, sacando la clase baja destruida, suman el 90% del país. Claro, por supuesto. O sea, que está el país empobrecido. Entonces, bueno, después otros temas, que también tiene que ver con... Por supuesto, todo esto hay que ponerlo entre paréntesis, es muy prematuro, es el día 4. Pero bueno, o sea, otro tema que a mí me llama la atención es que los ministros no hablen, que lo único que habla es el vocero. Sí. Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante, yo tenía muchas expectativas, con la ministra de Capital Humano, con Sandra Petovelo, porque ella es una persona, yo la definí por haberla escuchado las pocas veces que ha aparecido, como una liberal humanista, y a mí me parece una persona muy criteriosa, mucho sentido común. Yo creo que ella lo hubiese explicado mucho mejor que Adorno, es una presunción mía. Es posible. Pero bueno, hay un área que le compete a ella. Y por otra parte me sumo un poquito a esto que planteábamos de las desproligidades, ¿no? El hecho del extraño y el estúpido decreto que firmó Alberto para asegurarse la tranquilidad, inclusive en el exterior, este decreto que se hizo conocido como, nada, que entre paréntesis es un decreto hijo de la estupidez de Alberto, porque digo, ¿cómo vas a firmar un decreto así sabiendo que cualquiera que lo mire, lo vocifera y lo anulan? No le encuentro mucho sentido. Pero más allá de eso, ese decreto que parecía que iba a ser derogado, un decreto mediante el cual los expresidentes iban a ser vigilados o custodiados o cuidados en el exterior, iba a ser derogado y todo el mundo decía, bueno, obviamente. Y resulta que inclusive hasta Patricia Bullrich tuiteó, se terminan los privilegios y bla, bla, bla. El decreto no fue todavía derogado, dicen que en estas horas va a hacerse, ella borró el tuit y no apareció en el boletín oficial la derogación de ese decreto. Esto habla de desprolijidades también, ¿no? De cuestiones que... Absolutamente, absolutamente. La conferencia de prensa, bueno, el anuncio, no fue la conferencia, perdón. El anuncio de las medidas de Caputo del día martes, el día martes fue muy desprolijo. Desprolija martes. Y aparte eso, uno lo que necesita es cuando alguien va a anunciar una turbulencia importante que por lo menos se sienta seguro. Es como, ahí sería la metáfora, de que te anuncian que el avión va a entrar en turbulencia y vos ves que el que te anuncia está dubitativo, que ahora te anuncio, que esperame que lo anuncio, te da más, te genera más nerviosismo eso. Tal cual, tal cual. Así que yo creo igual, vuelvo al gran paréntesis. Yo le concedo el beneficio, le concedería, bueno, tampoco soy nadie para conceder, no digo de mi consideración de cómo entiendo las cosas. Yo concedería el beneficio de, bueno, quizás se sienten desbordados y falta de experiencia. Habría que ver cómo se van ajustando el modo de hacer política, de comunicar y, bueno, y también las medidas. Porque el que no entiende mucho de economía, me pongo en esa categoría, es decir, uno entiende lo básico. Sí, sí, por supuesto. A veces lo que piensa es que cuando hay alguien como Javier Milei, tan disruptivo, tan que expresa y transmite un saber superlativo, vos esperás que haya algo un poco más creativo. Sí, fue absolutamente ortodoxo. Y es más de lo mismo, y fue una ortodoxa básica, porque hay ortodoxias, yo me acuerdo haber escuchado, eran otras épocas del país, pero los ministros a veces utilizaban la cadena nacional, y daban un discurso que era muy largo y muy explicativo, después no sé si funcionaba o si no funcionaba, pero por lo menos uno de afuera veía que había algo que parecía un plan, porque tenía muchos ítems, había muchos... y estaba fundamentado. Yo no vi nada de eso el otro día. Y bueno, así que... Sí, sí le reconozco un buen diagnóstico durísimo y brutal, y un discurso en las escalinatas del Congreso durísimo y brutal también, complejísimo, pero sincero, eso se lo reconozco, que por otra parte, eso lo reconozcíamos al principio de esta charla, es lo que venía diciendo Millet desde que... no solo desde que es candidato, sino desde que lo escuchábamos como panelista en algunos que otros programas por ahí. En ese sentido, lo reconozco que ganó con ese tipo de discurso y ganó con ese tipo de propuesta, y la gente optó, no digo que haya elegido, optó por ese tipo de idea a partir de lo que venía diciendo. Pero sí, al mismo tiempo, también coincido en que, qué sé yo, me imagino que hay cuestiones que todavía estarán aprendiendo. Yo también les doy un tiempito más, no sé cuánto, les doy un tiempito más respecto de las necesidades de involucrarse más en algo que desconocen. A ver, Millet es un outsider, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero sí, pero también yo creo que a veces decimos, bueno, pero esto Millet lo había dicho, pero también Millet había hecho otras cosas, y además, y el mismo Domingo lo dijo al final, cuando hizo esa metáfora con el tema religioso, los macabeos... La fuerza del cielo. La fuerza del cielo, bueno, y que aparte lo enunció con tres conceptos que van en la misma línea, que es la verdad, que le gana la mentira, la luz a la oscuridad, y bueno, me acuerdo cuál era la otra. Sí, se viene por ahí. Pero esos son elementos motivadores, porque ahí la narrativa... Una narrativa épica, ¿viste? Claro, que va a haber que hacer un sacrificio, pero bueno, después va a venir el premio, y en Caputo no lo vimos hasta el premio. Ojalá. Y yo creo que ahí le falta, porque está bien, bueno, uno no puede pedir que un ministro de Economía sea un coach ontológico, pero dame un poquito de esperanza, porque inclusive más, desde el punto de vista comunicacional, si me das esperanza, esto que hoy me duele, quizá me duele menos porque le encuentro un sentido, que va a ser para algo, pero así es como... es un sinsentido, pero al final lo único que me queda claro es que me tengo que seguir ajustando. Ah, sí, por culpa de los otros, pero bueno, me tengo que seguir ajustando. Sí, sí, sí. Y no sé cuándo voy a recoger algún premio. Bueno, me parece que eso también hace a la cuestión, ¿no? Sin duda, sin duda. Y estaremos atentos a estas cuestiones, porque yo coincido, me parece que hay que darle tiempo, me parece que estamos analizando todavía los primeros movimientos y recién llega, coincido, pero también coincido en que hasta ahora, digo, no se vislumbra esa luz que nos prometieron al final del túnel, o el túnel tal vez es demasiado largo, no lo sé. Sí, pero está bueno lo que decís, porque acá el problema, obviamente no la vemos, porque la vamos a ver al final del camino, pero el problema es que ni siquiera la podemos imaginar. Tal cual, ni siquiera contame cómo puede ser. Exactamente. Querido Federico, es un enorme placer, como siempre, es un regalo escucharte, así que seguiremos molestándote a partir de esta nueva era en la Argentina. Dale. Bueno, te agradezco mucho el llamado y tus frases elogiosas en persona. Son simplemente. Bueno, muchas gracias, y también, nobleza obliga, creo que vos propiciás buenas conversaciones, y eso es mérito tuyo, te agradezco mucho, te deseo, bueno, si no hablamos antes, felices fiestas. Igualmente, igualmente. Y buen año, y bueno, esperemos cuando hablemos la próxima podamos decir que vamos a sentir. Tener un poquitito más de optimismo, exactamente. Abrazo enorme, y lo mismo para vos, muy felices fiestas. Vico, abrazo. Gracias, chao, chao. Era Federico González, desconcertado, ese es el título, desconcertado. Sinceramente, muchos estamos igual, y atentos a la esperanza también. Digamos, esto no es el fin del mundo, pero a veces parece. Parece.